Y la candidata de Morena, Delfina Gómez, estuvo en Texcoco. La candidata de Morena a la gobernatura del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, pidió reflexionar a los electores en el bienestar de los niños y de los jóvenes al momento de emitir su voto el próximo 4 de junio. Preocupan mucho los niños y los jóvenes. Y yo creo que a eso quiero apelar a ustedes en este último día que estamos precisamente ya a unos días de lo que es la cuestión del voto. Jóvenes, de verdad, gracias por darnos esa confianza. No se van a arrepentir. Yo les voy a trabajar, yo voy a trabajar mucho por nuestros jóvenes, por nuestros niños, por nuestras mujeres. Gómez Álvarez dijo sentirse contenta y agradecida con los militantes, mas no confiada. Llamó a los ciudadanos a salir a votar el próximo domingo. Su cierre final de campaña fue en su natal Texcoco. Con información de Carlos Ibarra, Noticieros Televisa.